Akh Nakhnozu, quien es uno de los nombres populares del último período, y cuya estrella brilla con la serie Gergai, se ha hecho un nombre con su cambio a lo largo de los años. La versión antigua de Akh Nakhnozu, de 31 años, cuyas fotos de la infancia están en la agenda de las redes sociales, sorprendió a sus fans. A quienes vieron esas fotos les costó reconocer al actor. El famoso actor, en una entrevista que dio antes, descubrí por primera vez el poder del cambio cuando bajé de 120 a 70 kilos, dijo. Akh Nakhnozu, quien anteriormente había actuado en series de televisión como Aslan Aylem y Magnificent Century Cosm, también agregó que creía que esta experiencia corporal era voluntaria. Akh Nakhnozu fue visto con su novia Sandra Pestemalcillan en Nisantas la noche anterior. Los amantes sentados en un café bebieron café juntos y charlaron mucho. La actriz, quien conversó con los reporteros a la salida, dijo. Se acerca el final de la serie, estoy teniendo un buen año en términos de carrera pero malo en términos de espiritualidad. El terremoto de Karaman Maras me hirió profundamente. Él ha causado heridas que no serán fáciles de curar y olvidar, mis oraciones están con ellos y traté de ayudar tanto como pude. ¿Qué puedo decir? Expresó sus sentimientos. No olvides suscribirte y darle me gusta a mi canal para más.